Esto lo escuchas primero aquí, exclusivo. Y ahora que has vuelto conmigo, mi amor, te lo pido, me des tu querer. Quisiera que ya no te fueras, que no me dejaras por mi un querer. Quisiera que toda tu vida y todos tus besos fueran para mi. Porque quiero que comprendas que te adoro de verdad. Y así como te amo, quiero que también me ames. Porque el día que tú me olvides, ese día puedo morir. Es que tú eres mi consuelo y vivir yo ya no puedo. Sin la luz de tus ojitos, de color de capulín. ¿Qué sorpresa tan grande y tan triste, me das diciendo que ya no me quieres? Ayer muchos tejieros me diste, y hoy resulta que por mí no te mueres. ¿Desde cuándo me habrás engañado, haciéndome sentir correspondido? Siempre fue bonito mi pasado, y hoy me queda un presente destruido. Si ya lo pensaste bien, y tu decisión ya no puedo cambiar. A nadie le digas quién fue el que más te amó, enseñándote a amar. Sé que más de alguna vez, me recordarás al faltar de calor. Pero al dejarme, ya ves, tienes mi confianza y mi sincero amor. Paloma, déjame ir. Paloma, déjame ir. Y abre tus brazos de grana, que allá a la ventana un cero brillo. Paloma, déjame ir. Paloma, déjame ir. No me preguntes, que si te quiero, que no ves, que por ti me muero. Y que en tus brazos quiero morir. Paloma, déjame ir. Paloma, déjame ir. Quiero encontrarte y vendido, a la noche que vuelva, ya sabes pa' qué. Ya estás de seria preciosa, ya estás de quieta paloma, que el sol por tu ventana que hace asomo. A veces recuerdo que tú me decías que nada en el mundo te haría cambiar. Solo eran mentiras, pero te creía porque te quería con sinceridad. Cuando me escribías tus cartas decían que no te olvidara y si te olvidaba que me iba a pesar. El tiempo ha pasado y tú lo has cambiado, pero estoy seguro que me has de extrañar. Ahora te pregunto cómo lo has pasado, si ya has olvidado lo que te ofrecí. Ya ves que lo nuestro, tu amor verdadero, que por tus caprichos todo terminó. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Con igualarte. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda, no pases porque me muero No pases por tanto pueblo Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la hay de querer Y Dios lo podían saber No me pidas que entregue la mano, de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tu pa' decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tu eres mejor, esos son ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Hoy recibí tu carta y me dio mucha alegría Al leer lo que decías, sentí ganas de llorar En la carta me dices que cada día que pasa Deseas que vuelva a tu lado, porque triste estás sin mí Que me extrañas mucho, mucho, y que me mandas tus besos Y al final de la carta imprimiste ahí tus labios de color De Granada y de Carme Hoy recibí tu carta y me dio mucha alegría A leer lo que decías, sentí ganas de llorar En la carta, en la carta me dices, que cada día que pasa Deseas que vuelva a tu lado, porque triste estás sin mí He recibido hoy tu carta, ay que feliz me sentí Porque la carta, ay que feliz me sentí Porque la carta has mandado, las fotos Y te mando